Estamos con el concejal de presidente del bloque, Fabián Polverini, del PRO, pero también, bueno, de Cambiemos, que es un grupo más amplio. Tenemos la oportunidad de hablar de lo que son estos primeros momentos del gobierno de Darío Cúbar, este mes y pico de gestión, donde, bueno, han tenido muchas situaciones que han tenido que salir a solucionar, problemas que ya venían de antes, algunas declaraciones fuertes. Bueno, también en el Consejo Deliberante hay una función que ahora quedó suspendida, digamos, por lógica, ¿no?, como siempre, el receso. Pero seguramente no deja de visitarte los vecinos para consultarte distintas cuestiones. Totalmente, todo el día recibiendo gente, cada uno con su problemática. A más de eso, nosotros estamos, yo creo que soy, como parte de muchas comisiones del Consejo, revisando un poquito todos los proyectos y ordenanzas que están pendientes de ser tratados a partir de la apertura de las nuevas sesiones en abril. Bueno, y poniendo en el tanto un poquito de todas las cosas que están por resolverse y, sobre todo, escuchando mucho a la gente, mucha gente, cada uno con sus problemas sociales, de servicios, laborales, etc., que tenés que ir recibiendo y tratando de ir encaminando su resolución de problemas, ¿no? Estamos trabajando en eso, hemos coordinado algunas cosas con el Ejecutivo, también a veces nos acercamos a las obras públicas para ver algunos problemas puntuales que necesita la gente, alguna gestión que hemos hecho en AXO también. Hemos acercado, hace poquito estuvimos en el Ministerio de Educación de la provincia, por cosa que nosotros tenemos una participación importante en la Secretaría de Educación y tenemos acceso al Viceministro de Educación y hemos charlado sobre toda la problemática que tenemos en Rodríguez respecto a la currícula, el problema que tenemos una cantidad de chicos importantes afuera del sistema escolar, la problemática de las escuelas, de las estructuras, etc. Y hemos recibido un gran apoyo, es más, la Secretaría de Educación se puso en contacto con el Viceministro y quedaron en compartir datos, sobre todo las más urgentes, que se refiere a infraestructura, trabajando en eso y también en todo lo que tiene que ver con la calidad educativa, que es una cosa que a nosotros nos interesa. Eso es una cosa que es muy válida, hemos trabajado y seguimos en contacto, tenemos una relación directa con esta gente. Después hemos visitado con Darío, una gestión que hicimos en el Ministerio del Interior, por todo lo que tiene que ver con obra pública nacional, algunas de las cuales están paradas, entre ellas la obra del UPA o la UAPE del Hospital, que está sin continuar, que se está realizando con fondos nacionales, bueno, hay un compromiso de finalizar esa obra. Todas las obras que se comenzaron van a ser finalizadas, un compromiso que la Nación tiene hacia la General Rodríguez, y sobre todo los que, esto te lo tiro como primicia, como saben, que hay una importante decisión de la Presidencia de la Nación de que en toda la localidad llegara a tener un 95% de casas con agua y cloacas. Es un objetivo que se ha puesto el problema de Mauricio Macri, por lo cual mucha obra pública va a estar basada en eso. Digamos, va a ser lo prioritario como para arrancarle lo que sean las obras grandes, mayúsculas. Sí, ese tipo de obra, o sea, obviamente que viene por Nación, ¿no? Después tenemos provincia, pero es un objetivo que se ha puesto en Nación en que la gente de nuestra localidad tenga acceso a la huella. Eso va a ser en conjunto con también las otras obras que ya vienen de antes, como son el Plan Hidraul y demás, está respaldado todo eso. Está respaldado, el mismo tema del sistema de... en el presupuesto que hay casi 600 millones afectados para obras que vienen de Nación, hay una parte importante que es la obra de eliminación, que son 250 millones, en lo cual hay casi 50 se aplicaron. O sea, ese 200 que queda ahí se va a renegociar porque los precios eran exorbitantes y hay una renegociación con la empresa, creo que vamos a hacer un acuerdo para que la iluminación sea para todo el Partido General Rodríguez, no por un sector. O sea, que eso va a ser un beneficio de toda la localidad. Eso es lo que nos queda para todo este año y para tener que viene. En cuanto a las ordenanzas y, bueno, ¿cómo han encontrado, digamos, los expedientes, los problemas? ¿Hay mucho atrasado? ¿Hay cosas por rever? ¿Hay definiciones políticas que tomar ya de marzo? Mayormente hay cosas que están bastante adelantadas. Hubo un reclamo que me hicieron desde el polo industrial por una ordenanza que está a la espera desde agosto, de tratarse por las límites. O sea, la gente que está en el polo pedía una delimitación respecto de las naves industriales de 5 metros para hacerlo a 3, como estaba la ordenanza, hay que modificar esa ordenanza. Esa ordenanza está pendiente. Yo me puse a investigar por qué está pendiente y no se aprobó y ellos hacen referencia, cuando solicitan la modificación de la ordenanza, a una ley, no me acuerdo el número ahora, pero 12.360 o una cosa así, una ley que pertenece al Ministerio de Producción y Ciencia y Tecnología de la provincia, donde hacen referencia al tema de los parques industriales, específicamente diciendo que ahí se puede modificar la distancia de los laterales de 5 a 3 metros. Eso seguramente son por las naves industriales que requerían una determinada longitud para un puente de lúa, no sé cómo será lo que quieren poner. Pero ellos quieren esa modificación y ofrecen una cantidad de metros al frente y atrás mayor para compensar las perdidas. Bueno, estuvimos investigando la ley, existe esa ley, pero no está reglamentada, así que no podemos especificar realmente por qué no se avanzó. Estamos poniendo en un informe del Ministerio para cuando se vuelva a las sesiones ordinarias poder tratar el asunto. No creo que haya problema y dar la cohesión a la gente que está construyendo futuros lugares de trabajo que puedan seguir adelante con la cohesión. Van a ser muy cargadas las sesiones de marzo, digamos. ¿Va a haber alguna definición política o cuestión por ahí que se venga tratando hace mucho tiempo que aprovechando una nueva gestión y demás pueda llegar a salir ahora? ¿Alguna expectativa que venga un poco en el freezer en los últimos años? Mirá, yo de lo que he charlado con concejales de la oposición, hemos tenido que hablar, no hay una gran problemática por resolver, no sé cómo es lo que estamos, pero sí lo que estuvimos charlando es la posibilidad hacer todo lo que sea, al manejo del consejo, trabajar mucho en el diario del consenso. O sea, acá queremos que las cosas que hagamos, compartirlas, discutirlas y sobre todo consensuarlas. Es importante que lo que hagamos políticamente en este tiempo también sea consensuado no solamente del consejo, sino también teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos. Acá nosotros hemos sido elegidos para actuar definitivamente y tratar de soluciones rápidas a la gente. A veces en el primer tiempo uno tiene que acomodarse, ver cómo viene la cosa, tenemos problemas de un lado y del otro, y bueno, a poquito vamos a ir acomodando, no. Pero nuestro objetivo principal es que el vecino que nos ha elegido vea enseguida una solución que realmente radique en un mejor bienestar para él, ¿no? La gente conoce, sabe, digamos, los instrumentos que tiene el consejo deliberante para resolver los problemas a nivel general, digamos, el vecino común, o tienen que decirle ustedes, bueno, acercate al consejo deliberante. La gente se acerca a vos y piensa que vos vas y le vas a solucionar porque sos el secretario de la pública o porque manejás acción social o porque sos el secretario de seguridad. O sea, todos acercan al consejo con toda su problemática y nosotros somos legisladores. O sea, lo que sí, o sea, yo como hombre que está también, en cierta manera, metido en la política y se ha comprometido en esto porque quiere dar una solución a las cosas, trato de facilitarle a la gente que por ahí no tiene el acceso a que las cosas le siguen más rápido, acercándole solución, hablando con el secretario de seguridad, con el de Obras Públicas, para ver cuál es la problemática de la solución y estar atrás. Entonces, la gente se siente a veces un poco más acompañada cuando hay un concejal atrás que lo está acompañando en hacer un reclamo. En ese caso, uno se siente también útil, ¿no? Digo, ¿qué hacían a grandes rasgos? ¿Qué es el sector, de qué área, las mayores necesidades que presentan las personas que te vienen a ver? Mirá, hay dos áreas que son claves, el área de seguridad y el área de Obras Públicas, la estructura. Hay muchas problemáticas, bueno, vamos a ver, hoy estamos con el tema del agua, con el tema de los pastos altos, de la luminaria, de los baches, básicamente hay la inseguridad que es un tema que realmente nos preocupa, ¿no? Como que te vas a jugar. Claro, claro. Y bueno, tenemos casos a veces, a mí una de las cosas que me están preocupando más en este último tiempo que se nos ha venido es el tema de la droga. Hay muchos casos de gente que viene a denunciar personas que se están drogando, que son agresivas, que roban en el barrio, bueno. ¿Venta también? ¿Se animan a denunciar la venta? Bueno, básicamente consumo, pero hablamos de chicos de 16, 14, 12 años que están fumando marihuana y que son personas de peligro y que, bueno, nosotros tenemos que actuar. Yo creo que acá tenemos que, ya, podemos seriamente trabajar en la intervención, en los trabajos de detección temprana, de ver cómo, porque estos chicos que hoy están fumando marihuana no les pueden saber cómo terminan, este, y el trabajo que tenemos que hacer de los sociales es muy grande acá, y es, durante mucho tiempo no se ha hecho nada y creo que tenemos que ponernos serios en el asunto. Y otra cosa que es grave también, que me han venido a plantear muchas familias, es el tema del alcohol y la nocturnidad. Este, muchos lugares de Genro Rodríguez que se van menores a bailar que le venden bebidas alcohólicas. Todos sabemos dónde es, todos sabemos cuál es la problemática, vamos a tener que poner también los pantalones largos, y si esto está prohibido, no se debe hacer, controlarlo, y que de una vez por todas, empecemos laburando desde el rol que tiene que tener el municipio y también el rol de la educación. O sea, acá, el problema este que estamos teniendo, que empieza con el alcohol y después termina con drogas complejas, lo estamos teniendo en chicos ya de los 12 o 13 años, que están consumiendo y que a veces lo ovalamos en el mismo colegio. Tenemos que hacer campañas específicas donde chicos debemos educar y hacer entender cuál es la problemática grave que estamos teniendo en la sociedad, no solamente Rodríguez, en nuestro país en general, ¿no? También tenemos, digamos, un tema con los datos, ¿no? Nunca se sabe realmente qué cantidad de chicos, desde que fallan en, digamos, en la escuela, que no pueden seguir en la secundaria. Muchos datos que no son, están, existen, pero no son públicos, no se pueden acceder, ¿con qué datos cuentan ustedes como concejales a la hora de tomar decisiones, no? Necesitan saber realmente el dato, por dónde viene el problema. Se accede, ¿ustedes pueden acceder a los datos o también es algo a lo cual ustedes no les llegan? Claro, una de las grandes problemáticas que tenemos en el área municipal, principalmente, es la falta de datos. O sea, no tenemos estadística, las estadísticas que podemos obtener son los terceros y no nuestras. Es una deuda que tenemos pendiente, porque a veces vos, para resolver los problemas, tenés que saber bien puntualmente dónde están los problemas y por qué se producen. O sea, si no estás siempre trabajando sobre el problema ya hecho y no va antes la cosa. Hacemos desde el parche, poniendo el parche y nunca previendo cómo, dónde solucionar, para que después no tengas que poner el parche, justamente. En el caso de la educación, sí lo sabemos porque hay gremios, hay distintas instituciones que se ocupan de eso. Y sabemos perfectamente, porque es un dato estadístico, no solamente de la realidad de Rodríguez, sino de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que en un total de 10 chicos que inician el colegio, solamente 12 chicos van a terminar el secundario y uno de ellos va a leer y va a entender lo que lee. O sea, el número es grave, lo cual nos lleva a un montón de replanteos. Porque el sistema, cuando un sistema que invierte mucha plata en relación al TBI, ¿por qué tenemos esta problemática? ¿Por qué no se encara realmente, como debe ser el tema de la calidad educativa? ¿Qué pasa con la infraestructura escolar? ¿Qué pasa con los sueldos de los docentes? O sea, hay un montón de cosas que hay que empezar a replantearse en serio. Y no es un problema en una municipalidad, además, a nivel nacional y provincial. Pero nosotros, creo, insisto, acá lo que tenemos que tener bien en claro trabajar con estadística con datos es fundamental porque sabes dónde tenés que actuar. Lo vemos en la obra pública, por ejemplo. O sea, vos vas y vas a decirle al señor que tenés rota la calle en tal lugar, ¿no? Pero vos ya tenés que tener una estrategia de trabajo para que sepas perfectamente cuáles son las problemáticas donde tenés que ir a solucionar, cuál va a ser la fecha donde va a ir a solucionarlo, porque ya la sabés. No se falta que tenga el vecino, quizás, pero... En ese tipo hay que trabajar, tenés que tener un escuadrón, digamos, así para ir a solucionar los problemas puntuales. Y después tenés que tener gente que se dedique a estudiar cuáles son las problemáticas que tenés que ir resolviendo para no llegar al reclamo del vecino. Entiendo que son 20 concejales, ¿sí? En mayor o menor medida, todos recibirán reclamos como los que recibís vos. Una gran cantidad, entonces. ¿A dónde deriva todo eso? Para ustedes después recibir una respuesta, bueno, a ver si se solucionó o no se solucionó. Mirá, te cuento mi caso particular de 30 días, más o menos, en el trabajo, ¿no? Normalmente lo que yo hago cuando recibo una problemática es tomar nota, es ponerme en contacto con el vecino y ver en qué área lo puedo canalizar la problemática. O sea, hasta ahora, por suerte, hemos tenido un caso de inseguridad que lo hemos hablado con Sergio Fernández y se ha resuelto con el vecino. Hemos tenido casos de luminaria que no se han... O sea, que hacía un montón de tiempo que no se cambiaban y pudimos acorralar. O sea, ha tenido respuesta federal. Ha tenido respuesta. En algunos casos no, porque, bueno, ya requiere lo que sea... Más complejo. Claro, más complejo. Pero podemos llegar a dar soluciones. Entonces, facilitarle a la gente el acceso más rápido a unas soluciones está bueno. Quisiera yo que sea directo a lo que tenga que pasar con un consejero. Pero, bueno, a veces la gente también necesita que vos la escuches para tratar también de estar al tanto de todo lo que está pasando. ¿La idea es sistematizar el tema del reclamo? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en un sistema que va a permitir, a través de una aplicación que se puede poner en un celular, en una computadora o en el mismo municipio, donde cualquier ciudadano pueda, con un simple clic, con un touch en el celular, indicar que tiene una problemática. Puede ser de luminaria, de basura, de rama caída, lo que sea. Y ya nosotros, eso estaría bueno para nosotros por el tema estadístico, como decía antes, porque eso nos va a quedar registrado en nuestra base de datos. Vamos a poder tener un resumen de casos reclamados y solucionados. Y en el caso de que no esté solucionado, ver por qué no estuvo la falla y por qué no se solucionó, ¿no? Porque a veces eso queda en la nebulosa. Entonces, estamos trabajando, creo que lo vamos a poder implementar. Es una herramienta muy, muy importante que creo que hace falta en esta época la tecnología. Lo mismo, también estamos trabajando para la implementación de un sistema donde todas las ordenanzas municipales se puedan poner a la vista de la ciudadanía. Para que cualquier vecino pueda entrar y sepa qué se trata en el Consejo Liberante, qué ordenanzas se... ¿La parte financiera también, por ejemplo? La transparencia, que siempre se habla de cuánto se gasta, del tema de las licitaciones, todo. Todo, todo. Tiene que ser bien transparente. Hasta ahora las licitaciones, por ejemplo, el año pasado la licitación de la luminaria que está tan cuestionada después con estos montos, siempre se mostraba una parte, ¿no?, de los convenios y no se mostraba el detalle. Cuánto salieron las cosas, cómo se van a hacer las obras. Eso sí va a estar ahora habilitado para las próximas licitaciones y demás. Esa es la intención. Que sea lo más transparente posible, que la gente pueda ver en qué son sus recursos. En el caso de las luces, como es... ...